Durante estos días, el aumento de situaciones en el Valle del General provoca que la Cruz Roja del Cantón tenga que trabajar aún más. Y es por eso que en la Benemérita Institución hacen el llamado a los ciudadanos para que usen adecuadamente este recurso. Llamar a la Cruz Roja en casos necesarios es una de las recomendaciones que se realizan. Vieras que últimamente se ha incrementado, de hecho, la semana anterior que estuvimos en la Guardia de la Noche, comentábamos propiamente eso, que hay una incidencia grande de accidentes. También tenemos mucho trabajo nosotros como personeros de primera respuesta y es importante también llamar a la conciencia de las personas. Nosotros siempre hacemos campaña de lo importante que es que todo mundo sepa primeros auxilios, porque muchas veces llegamos a una escena donde tenemos una herida, un trauma relativamente leve que se puede trasladar incluso por medios propios. Las capacitaciones para conocer principios básicos es uno de los aspectos que destacan en la institución y que pueden favorecer para que las personas hagan una valoración de las situaciones y sepan cuándo llamar y cuándo no. ¿Qué conlleva eso? Que la persona sepa que en una escena muchas veces se necesita, puede ser transporte, no requiera ni siquiera la presencia nuestra como Cruz Roja y ellos puedan ser trasladados a un vehículo, en un taxi y lo demás, cuando tenemos buena movilidad, pacientes conscientes, alertas y demás. ¿A qué me refiero con eso? Últimamente nosotros como seres humanos, como miembros de una sociedad que hace uso muchas veces irresponsablemente de los medios y de las redes sociales, simplemente nos dedicamos a atacar a las instituciones donde se ven comentarios ofensivos contra una institución, hablo propiamente de mi institución que es la Cruz Roja Costarricense y nuestro comité auxiliar en Pérez Cerdón, donde se dice que no llega a la unidad, que irresponsables, que qué porquería de servicio se da, entonces son adjetivos bastante irrespetuosos que se dan, no solamente contra nosotros como Cruz Roja, sino también contra la gente de primera respuesta. Los esfuerzos que realiza la Cruz Roja en el Cantón es amplio, en una zona donde los accidentes de tránsito se dispararon. Entonces, si nosotros tuviéramos por lo menos el conocimiento básico de saber que una persona puede ser valorada primordialmente o primeramente por una persona con conocimiento básico, podríamos tener un poquito más de conciencia de saber que muchas veces solicitamos la unidad y hacemos un uso irresponsable. ¿A qué me refiero con un uso irresponsable? A que por cualquier cosa, en el árbol popular vamos a hablar muy claro, que por cualquier cosa llamamos la ambulancia y por cualquier cosa queremos y exigimos que la unidad esté ahí. El buen uso de la Cruz Roja puede servir para salvarle la vida a otra persona, un detalle que siempre es bueno tomar en cuenta.